Hey hola a todos y bienvenidos En esta ocasión les voy a enseñar como crear un punto de restauración Ya que te puede servir por si en un futuro tu equipo se vuelve inestable O puede tener un problema Bueno, vamos con ello Gracias por ver el video Esta metodología te sirve por si en caso de que tu PC se dañe Desconfigure, sea atacada por un virus Y llegue al momento de no funcionar Volverá al momento cuando tu PC trabajara correctamente Bueno, solamente tenemos que dar un clic en la lupa Y posteriormente vas a escribir la palabra crear Una vez que ya hayamos pasado la palabra crear Nos saldrá esta opción que dice crear un punto de restauración Vamos a dar un clic y se nos abriría esta pestaña Para los que no les salga la opción de crear Solamente vamos a dar un clic en Configurar, activar protección del sistema Aplicar, aceptar Ya cuando hayamos hecho esto Ya nos dejará dar un clic en crear Cuando damos un clic Nos dirá que debemos poner un nombre Aquí pondremos el nombre que nosotros queramos En este caso le vamos a poner Una vez que ya le hayamos puesto el nombre Vamos a dar en crear Bueno, ya que se haya hecho nuestro punto de restauración Vamos a dar un clic en cerrar Aceptar Y eso habría sido todo Bueno, espero que les haya gustado el video Y recuerden, den like y suscríbanse Bueno, nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!